Nuevamente Arbolito de curasmo No florezcas más en vano Pinti, ay Si tu dueño te ha pegado Solo y triste te has quedado Chunkitú Arbolito de curasmo No florezcas más en vano Pinti, ay Si tu dueño te ha pegado Solo y triste te has quedado Chunkitú Dale, que dale Dale, cule Yo cabía chayanita Máquina está pulchita Pinti, ay Soltera está, pijuta está Huaca se está pulchita Chunkitú No cabía chayanita Máquina está pulchita Pinti, ay Soltera está, pijuta está Huaca se está pulchita Chunkitú Así así es Así así es A la puerta de mi casa Ha tirado cuatro balazos Pinti, ay Pinti, ay Por quererte me han buscado Hasta mi nombre está juzgado Chunkitú A la puerta de mi casa Han tirado cuatro balazos Pinti, ay Por quererte me han buscado Hasta mi nombre está juzgado Chunkitú Chunkitú Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Diferente Chunkitú Hoy Chunkitú 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 Pinti, ay Chunkitú Chunkitú Gracias por ver el video.